Y el día de hoy nos acompaña el gran Luciano Arnieri. ¿Cómo estás Luciano? Él es boxeador, maestro de artes marciales, actor, coreógrafo de peleas escénicas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Muy bien. Nada más te encargo el micro para que todo mundo te escuche. Disculpen, gracias. Me encuentro muy bien. La verdad que llegué hace algunos días a Monterrey. Muy contento porque la gente me trató muy bien. Así que junto al grupo Hielitos que me está representando aquí en México, estamos conociendo diferentes lugares y hablando con mucha gente. Has hecho muchas cosas, Luciano, a través de todos estos años, pero sin duda el arte del doblaje, que pues yo creo que para algunos pudiera ser muy arriesgado, seguramente para ti, pero pues hay muchas cosas en las cuales tú te preparas, ¿no? Mira, nosotros empezamos haciendo de dobles de riesgo hace 10 años y sí, es una actividad muy peligrosa, pero requiere muchísima preparación atlética. Todo lo que se ve que hacen los actores, las escenas peligrosas, las hacemos nosotros. Bueno, en estos últimos años empecé a hacer producciones mías en las cuales yo me vuelvo el protagonista de mis cortometrajes y películas y bueno, y últimamente, por suerte, empezaron a interesarse en mí personajes de Hollywood, directores y también en Asia, en Tailandia. Así que vamos a estar realizando diferentes proyectos. ¿Qué te llamó la atención del doblaje? Por ahí estamos viendo ya algunas imágenes, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de hacer el doblaje en escenas de riesgo, finalmente? Pienso que cada persona que practica artes marciales, su sueño es trabajar en una película. ¿Quién conoció a Bruce Lee? Con el tiempo, Jackie Chan, Van Damme. Hoy día hay actores muy nuevos que la gente no conoce, pero que están trabajando muy, muy bien en el cine de acción. Y bueno, mi idea era de llegar al nivel de ellos, al nivel de Van Damme y esa gente. Por eso empecé también haciendo las escenas peligrosas, porque el riesgo siempre nos gusta, los que somos peleadores. Y aparte, digo, es de admirarse y de respetarse. Por supuesto, has participado en películas en Italia, en Paraguay, en Argentina, en muchísimos lugares. Pero ya vas a tener la oportunidad de hacer algo con un director de cine mexicano. Sí, con el director Arturo Camacho, que es muy conocido en Hollywood. Él va a ser el director de una película que vamos a... A través de tus redes sociales. Ok, entonces prefiero que se vean en las redes sociales, en Instagram, quien me quiere seguir. Y también en Instagram pueden seguir mis trabajos, mis trabajos pasados, los proyectos futuros y todas mis cosas. Excelente, felicidades. Gracias. Y gracias a ti, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.